Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Movería ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto De este vaso de alcohol, de estas calles sin sol Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad, de pasarme por horas bebiendo cantimploras De esta gris soledad, de esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme, esos viejos recuerdos Que como viles cuervos, arrancan ya mis ojos Dejando mis espojos, entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido Ahogando mis entrañas, arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme la muerte Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis espojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles Sin sol De este vaso de alcohol De este vaso de alcohol